Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de fotoprotección y cáncer de piel, algo que es sumamente importante. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente y desgraciadamente no lo diagnosticamos lo suficiente porque no tomamos las biopsias necesarias. Lo importante es protegerse del sol, no solamente cuando vayamos a las playas, no solamente cuando estemos en una exposición completa al sol, sino todos los días aplicarse bloqueador solar para evitar que nos salgan cánceres de piel como el cáncer epidermoide, el carcinoma vasocelular o peor aún, un cáncer tan agresivo como el melanoma. Soy el doctor Héctor Martínez Zahid, coordinador de la Clínica de Melanoma del Instituto Nacional de Cancerología y esta cápsula es para ustedes. Mundo Ejecutivo presentó 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 Mundo Ejecutivo presentó